Bien, en este momento ustedes van a repetir conmigo, vamos a hablarles a todos los habitantes del cielo, todo aquel que esté en el cielo, le vamos a decir esta frase para todos con fuerza y no es autosugestión, es un acto de fe, vamos a decir esto, reciban su alma, o sea el alma del aire, estamos pidiéndole al cielo, reciban su alma y después decimos, ofrezcan en la presencia del Altísimo, ahora todos, reciban su alma, ofrezcan en la presencia del Altísimo. Vamos a hablarle a los santos y a decirles, santos de Dios, acudan todos, santos de Dios, acudan, reciban su alma, reciban su alma, ofrezcan en la presencia del Altísimo, ofrezcan en la presencia del Altísimo, ángeles del Señor salgan a su encuentro, todos, ángeles del Señor salgan a su encuentro, reciban su alma, reciban su alma, ofrezcan en la presencia del Altísimo. Ahora le van a hablar a Jaime, vamos, diciendo esto, que Cristo que te llamó te reciba, que brille para ti la luz eterna. Siguiendo, seguimos hablándole a Jaime y le decimos, al paraíso te llenen los ángeles, al paraíso te llenen los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires, a tu llegada te reciban los mártires, que te introduzcan en la Santa Ciudad de Jerusalén, que te introduzcan en la Santa Ciudad de Jerusalén, que el coro de los ángeles te reciba, el coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengas descanso eterno, tengas descanso eterno. Amén. Es bonita, ¿no? Es un diálogo, a veces nada más leemos todo, y pum. Pero hay que actuarla, hay que hacerla consciente. Y no sé si alguno de los familiares quiera tomar la palabra.